Oye, cada vez que estés sentada frente a tu ventana Cada vez que llores con el sol por la mañana Recuerda que yo estuve para ti Ahora dices que ya eres feliz, que no quieres nada más de mí Que no supe aprovechar tu amor Estás buscando después de tanto tiempo sin hablar Jujuraste amarme siempre y ya no estás ¿Qué estás buscando? Ahora ya es muy tarde, no me busques, no me hables Nunca más, ¿qué estás buscando? Ahora que ya todo terminó Ahora que estamos solos dos dos Quiero decirte sin dudar que yo te amaba Todo lo que hice fue pensar que un día volverías para ahogar Que aquí te quedarías a mi lado y estaba tan equivocado ¿Qué estás buscando? Después de tanto tiempo sin hablar ¿Juraste amarme siempre y ya no estás? ¿Qué estás buscando? Ahora ya es muy tarde, no me busques, no me hables nunca más ¿Qué estás buscando? Después de tanto tiempo sin hablar ¿Juraste amarme siempre y ya no estás? ¿Qué estás buscando? Ahora ya es muy tarde, no me busques, no me hables nunca más ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¡Suscríbete al canal!